Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les presento a Valentina Carreño quien es la Miss Gran Santander en la competencia de Miss Gran Colombia 2024 ella es ingeniera industrial, es una mujer bellísima, una morena espectacular miren ese rostro, esta proyección, realmente de aquí se puede sacar a una fiera en esta competencia que se viene que este año es en Cartagena de India, donde realmente prometen dar un espectáculo y siento que esta morena lo va a entregar todo ella quiere corona, me parece espectacular, divina vamos a ver como se desenvuelve en esta edición si logra realmente obtener esa corona o estar muy cerca de ella yo quiero que ustedes acá en los comentarios me digan como ven a Santander en esta competencia que se viene del Miss Gran Colombia 2024 será que esta mujer logra obtener ese título para su departamento los estaré leyendo acá en los comentarios gracias por ver el video gracias por ver el video